y realizando la gran ceremonia de sumo sacerdote en este lugar para eso era necesario alinear la montaña con la piedra de una de estas cadherías ponerla en línea la montaña con la piedra desde ahí desde ahí en línea es un solo monte de piedra trabajado de cuatro lados, cuatro caras, cuatro esquinas cada uno orientado exactamente hacia los cuatro puntos cardinales norte, sur, este y oeste en otros lugares son protuberantes circulares pero aquí es distinta y esto es como un trono, un sentadero utilizado por el inca o el sumo sacerdote